Te estoy queriendo mucho Por eso no te ofenda Espero que comprendas Te puedo hacer feliz Yo sé que eres casada Que tienes un hogar Pero te estoy queriendo En mí tú has de pensar Sabes que estoy sufriendo Solo por tu querer Pero te estoy queriendo No sé qué voy a hacer Pero te estoy queriendo mucho Por eso no te ofenda Espero que comprendas Que tú eres para mí Yo sé que eres casada Que tienes un hogar Pero te estoy queriendo Pero te estoy queriendo Que no te ofenda Espero que comprendas Que tú eres para mí No te ofenda No te ofenda No te ofenda No te ofenda